Un momento con San José Para tener una mejor apreciación de la paternidad espiritual de San José, San José María Escrivá nos ofrece una cándida observación. Dice, hay algo que no acaba de gustarme en ese título de padre adoptivo, que a veces se le da a San José, porque da la impresión de que la relación entre José y Jesús era algo frío y externo. Ciertamente nuestra fe nos dice que él no era su padre según la carne, pero esa no es la única clase de paternidad. Si bien no hay nada de malo en llamar a San José padre adoptivo de Jesús, que además es uno de los títulos oficiales de la letanía de San José, y San José María lo sabía y lo aceptaba, sí tiene toda la razón en que la paternidad biológica no es la única clase de paternidad que existe. Con absoluta certeza podemos afirmar que la primera vez que el bebé Jesús miró a San José y le habló, no le habría dicho padre adoptivo, no, el divino niño habría expresado con gran alegría en arameo padre o incluso papito. Repito, no hay nada malo en el término de padre adoptivo, pero hay que reconocer que el Nuevo Testamento nunca se refiere a San José como padre adoptivo de Jesús. He aquí un ejemplo concreto. En una ocasión María y San José perdieron al niño Jesús durante tres días. Los padres de Jesús lo buscaron ansiosamente, y cuando finalmente lo encontraron, su madre le dijo, La paternidad de San José fue más que una custodia legal. Su relación paternal con Jesús era personal, autoritaria, afectiva, moral y amorosa. Este es el tipo de paternidad que San José también quiere tener contigo. San José es el mejor de los padres, y su paternidad espiritual fue planeada desde toda la eternidad. Escuchemos lo que dijo el Papa Benedicto XVI. Hay una sola paternidad, la de Dios Padre, único creador del mundo, de todo lo visible e invisible. Sin embargo, al hombre creado a imagen de Dios, se le ha concedido una participación en esa única paternidad de Dios. Efesios 3.15 San José es un caso admirable porque ejerció la paternidad sin ser padre según la carne. Aunque no fue padre biológico de Jesús, cuyo padre sólo es Dios, San José vivió su paternidad a total plenitud. Ser padre significa, sobre todo, estar al servicio de la vida y del crecimiento. San José en este sentido dio pruebas de gran devoción. Papa Benedicto XVI Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. San José ruega por nosotros.